Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Les cuento que tenía un invitado especial para un programa especial, pero está desaparecido. Teníamos cita el lunes y no se pudo, teníamos cita hoy, no se pudo, no sé qué pasó, pero bueno, aquí estoy. Hay otra noticia supremamente importante. Ya les había hablado en un video anterior acerca del aumento en los fees de la Oficina de Inmigración. Ya fue anunciada la regla final y cómo van a quedar los nuevos fees para la oficina, para todos los procesos que se van a realizar ante la Oficina de Inmigración, ante USCIS. Estamos hablando de los fees para los procesos y peticiones ante la Oficina de Inmigración, USCIS. No de los costos de los procesos consulares. Esto es diferente y el aumento de esos costos de procesos consulares fue en el año 2022. En este momento eso está todavía igual. Pero sí van a variar las peticiones a la Oficina de Inmigración y obviamente afecta la I-140 que subió quititititico, no mucho. Y estos nuevos fees van a empezar a regir a partir del 1 de abril del 2024. O sea, conservamos las mismas tarifas hasta el momento y a partir del 1 de abril 2024 empiezan las nuevas tarifas. Vamos a mirar el cuadro de las nuevas tarifas, cómo quedó estas reglas, cuáles son las nuevas directrices para que ustedes los tengan pendientes. Vamos a ver específicamente aquellos formularios, aquellas peticiones que más nos interesan, como la I-140, la I-129, el ajuste de estatus y lo que tenga que ver con estos procesos que son de marcado interés para nosotros. Ya vamos entonces a ver esa regla final. Bien. No se me preocupen que yo les dejo el link para todos los que son ratones de biblioteca y quieren leer absolutamente toda la noticia y todo lo que concierne a esta regla final. Aquí está la página Pregunta Frecuente sobre la regla final. Aquí nos van a explicar todo lo que concierne. El 30 de enero del 2024 publicamos una regla final para ajustar ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización por primera vez desde 2016. Yo he visto, estaba viendo ahora en los canales de YouTube acerca de angustia y no, realmente hay unos procesos que suben un poquito, otros suben bastante, otros no suben nada y otros lo rebajan. Se hizo una, pienso que se hizo un ajuste justo y necesario y se escucharon todos los comentarios. Esto es un proceso que hace la oficina de inmigración. Ellos publican la regla, publican una propuesta y sobre esa propuesta todo el mundo tiene la posibilidad de entrar a comentar. Luego ellos analizan esos comentarios y sacan la regla final. Esta es la regla final. Dice, en resumen, ¿cómo cambiará esta regla al desglose de tarifas de IOS y IES? Aquí está cómo va a afectar o cómo se hizo ese ajuste teniendo en cuenta los índices de precio del consumidor desde 2016 hasta la fecha. No más del aumento en el índice de precio del consumidor desde 2016, que es del 26 por ciento. Muchas de estas tarifas aumentarán en menos del 26 por ciento. Lo más importante, vamos a ver lo que más nos interesa y ustedes ya si quieren entrar a profundizar lo pueden hacer. Dice, los cambios finales de la regla propuesta incluyen requerir tarifas de presentación separadas para el formulario I-485, que es ajuste de estatus, el formulario I-131, documento de viaje, y el formulario I-765, autorización de empleo, independientemente de si se presentan conjuntamente. Entonces, se va a cobrar independientemente esas tarifas y ya vamos a ver cómo nos quedaría ese costo, porque esto nos interesa saber cuál es el costo, cómo va a quedar el ajuste de estatus. Establecer tarifas separadas para el formulario I-129, petición para trabajador no inmigrante por clasificación de no inmigrante. Acuérdense del H-1B, que también es el formulario I-129 de la visa O, que es el formulario I-129, es decir, hay muchas peticiones de trabajadores no inmigrantes que utilizan la forma I-129. Este es importantísimo, revisar la interpretación del plazo de procesamiento prioritario de días calendario a días laborales. Recordemos que cuando pagamos el procesamiento prioritario, estamos hablando de días calendario, y esto dice que van a revisar esa interpretación para que sean días laborales, o sea, más tiempito. Más tiempito para resolver, porque se contarían únicamente los días hábiles. Aclarar que yo decía ahí es no volverá a depositar los pagos devueltos como impagables por una razón que no sea fondos insuficientes. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, eso es lo más importante y lo que nos interesa a nosotros en nuestros procesos de petición familiar, ajuste de estatus y la visa EB-2 de interés nacional. Bueno, vamos a ver cómo quedaron las tarifas. Aquí la primera columna es el tipo de solicitud. La segunda columna son las tarifas actuales. La tercera columna es la tarifa que se había propuesto. La siguiente columna es la tarifa final, la que va a regir a partir del 1 de abril del 2024. Y por último, esta columna que nos dice cuál es la diferencia entre la tarifa actual y la tarifa final. Van a ver ustedes el valor que se reduce y el porcentaje que se está reduciendo o aumentando. Aquí van a ver cada forma. Esta I-90 nos está explicando que es la solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente cuando se presenta en línea. Fíjese ustedes que la tarifa actual son 455 dólares y va a quedar, la tarifa final va a quedar en 415 dólares. Es decir, que se reduce 40 dólares. No todas las tarifas van a subir. No se asusten con todo lo de redes sociales. Aumentaron las tarifas. Dios mío, qué horror. No, 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 no. Nada de nervios. Todo con callo. Cada forma tiene las tarifas que van a regir si se presenta en línea, si se presentan con servicios biométricos y si se presenta en formato impreso. Por ejemplo, aquí es la misma. I-190, solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente, presentación en formato impreso, va a valer 465 dólares, 50 dólares más. Recordemos lo que vimos arriba. Van a descontar 50 dólares si se presenta en línea. Pero miren, el aumento real fueron 10 dólares. Ah, ¿cómo está en este momento? En este momento está 455 y solamente aumenta 10 dólares. Bueno, eso es en cuanto a esa primera forma que es para explicarles más o menos cómo es que rige. Aquí tenemos la I-129 para la H-1B. I-129 para la H-1B. El precio actual de esa forma, de esa petición, es de 460 dólares y va a quedar en 780 dólares, es decir, tiene un aumento de 320 dólares. Va a quedar en 780 dólares aumentando 320 dólares. Ay, siempre se me pico en donde no debo picar. La I-129, que es la H-1B, para pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro, queda con una tarifa reducida o no se aumenta porque está en 460 y queda tal cual. La I-129 para beneficiarios identificados queda en 1,090 dólares, es decir, sube 630 dólares. Y así sucesivamente vemos la forma I-129, cuáles son los aumentos que tuvo esa I-129. Veamos, por ejemplo, acá la I-129 para la visa L, petición para trabajador no inmigrante, esto es con la visa L, está actualmente en 460 dólares y va a quedar en 1,385. Estoy viendo que las visas de trabajo no inmigrante son las que mayor aumento han tenido hasta este momento, lo que estamos viendo. La visa O I-129 la tenemos aquí, para trabajadores no inmigrantes, visa O está en 460 y va a quedar en 1,055, es decir, que sube 595 dólares, un 129% es el aumento. Estas son las más destacadas. Visa I-129, visa no, perdónenme, petición I-129 para trabajadores no inmigrantes, visa L, pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro, sube de 460 a 695, sube 235 dólares. A ver qué otra cosa nos interesa. La petición familiar I-130, formulario I-130, petición familiar, presentación en línea, actualmente está en 535 y va a subir a 625, es decir, sube 90 dólares. La petición familiar, formulario I-130, sube 90 dólares, quedan 625 a partir del 1 de abril, 20, 24. Si presentamos la I-130 con formato impreso, va a subir a 675, 50 dólares más, es decir, que sube 140 dólares. Están incentivando, como les decía, la presentación online de las peticiones, un descuento de 50 dólares. Ahora, el permiso de viaje, solicitud de documento de viaje, la forma I-131, actualmente está en 575, sube a 630 dólares, es decir, tiene un aumento de 55 dólares. Si esa solicitud de documento de viaje la hacemos con, o se debe hacer servicios, pagar servicios biométricos, el costo será 660, actualmente es 660 dólares, va a quedar en 630 dólares, o sea, esto tiene una reducción de 30 dólares. Documento de viaje refugiado, bueno, aquí vienen todos los tipos de documento de viaje. Y 140, nuestra petición es 140, actualmente están 700 dólares, y va a quedar, va a subir a 715 dólares, va a subir 15 dólares, subió solamente 2%. Nada de nervios, son solo 15 dólares. ¿Qué otra nos interesa? La I-485, aquí está el ajuste de estatus, solicitud de registro de residente permanente o ajuste de estatus, actualmente está en 1140 sin las huellas, sin el servicio biométrico, y va a quedar en 1440, es decir, sube 300 dólares. Si es con servicios biométricos, es de, actualmente el valor es de 1,225, y va a quedar en 1,440, es decir, va a subir 2,215 dólares. Para menores de 14 años, la I-485 actualmente está en 750, sube 200 dólares, va a quedar en 950. Menores de 14 años, pagarán 950 dólares por la solicitud de ajuste de estatus. Esta es importantísima, estas son las visas EB-Fi, las para inversionistas. Esta visa actualmente, la petición I-526 está en 3,675 y va a quedar en 11,160 dólares, sube 7,485 dólares. Quienes estén interesados en una visa EB-Fi, una visa de inversionista, el costo será 11,160 a partir de abril 1 del 2024. La I-539, esta forma en la que utilizamos cuando vamos a extender nuestra visa no inmigrante o cuando vamos a cambiar el estatus de no inmigrante, si vamos de turista a estudiante, por ejemplo, actualmente está en 370 dólares sin el servicio biométrico y lo van a subir a 420 dólares, es decir, sube 50 dólares. La misma solicitud para extender o cambiar el estatus de no inmigrante presentado en línea con servicios biométricos, actualmente está en 455 dólares y va a subir a 420 dólares, va a quedar en 420 dólares, aquí ya no sube, aquí baja, descuento de 35 dólares. La I-539, la misma forma presentada en formato impreso, va a subir 100 dólares, quedaría en 470 dólares. Está en 370, 470 dólares, pero esto es sin huellas. Cuando tenemos la misma forma I-539, solicitud para extender el estatus o para cambiar el estatus de no inmigrante, o sea, cuando llegamos con visa de turista queremos extender la visa de turista o cuando queremos cambiar de visa de turista a visa de estudiante con servicios biométricos y presentación en formato impreso, tiene un costo actual de 455 dólares y va a quedar en 470 dólares, es decir, sube 15 dólares. Otra forma importante, tenemos la I-751 que es para eliminar las condiciones en la residencia permanente cuando nos casamos, nuestro matrimonio tiene menos de dos años, al inmigrante le van a otorgar una residencia permanente condicional de dos años y hay que remover esas condiciones, esas condiciones se remueven con este formulario I-751, actualmente tiene un costo de 595, va a subir 155 dólares, es decir, que queda en 750 dólares. El mismo formulario, la misma petición con servicios biométricos, tiene un costo de 680 dólares, va a subir 70 dólares, es decir, que queda en 750. La forma I-765, solicitud de autorización de empleo, cuando la presentamos en línea, tiene un costo de 410 dólares, va a quedar en 470 dólares, es decir, que sube 60 dólares. La I-765, la misma solicitud de autorización de empleo, cuando la presentamos en línea y es con servicios biométricos, tiene un costo de 495 dólares, va a quedar en 470 dólares, disminuye 25 dólares. La misma solicitud de autorización de empleo, presentada en formato impreso, sin huellas, va a quedar en 520, sube 110 dólares. Y la misma solicitud de autorización de empleo, presentada en papel, con servicios biométricos, actualmente vale 495, va a quedar en 520 dólares, es decir, sube 25 dólares. La N-400, que es la solicitud de la ciudadanía, actualmente está en 640 y va a quedar en 710 dólares, es decir, va a subir 70 dólares. La solicitud de naturalización en línea con servicios biométricos, actualmente está en 725, va a quedar en 710, es decir, que baja 15 dólares. La misma solicitud de naturalización de ciudadanía, presentada en formato impreso, actualmente tiene un costo de 640, esto es sin servicios biométricos, y va a quedar en 760 dólares, es decir, aumenta 120 dólares. Y la misma solicitud con servicios biométricos, presentada en papel, que actualmente vale 725 dólares, va a quedar en 760 dólares, es decir, que sube 35 dólares. Para quienes tenemos un proceso de ajuste de estatus vigente, que estamos esperando el boletín de visas, que haya una visa disponible para nuestro ajuste de estatus, vamos a ver en un cuadro que les preparé cuáles serían las nuevas tarifas de acuerdo con esta regla final. Y así vamos a saber cuál sería el costo a partir del 1 de abril 2024. Veamos el cuadro. Aquí tenemos las tarifas comparativas, es el ajuste de estatus, cómo quedaría a partir de abril del 2024. La I-485 con los biométricos y en papel sería 1,440. La I-131, permiso de viaje, 630. Y 765, permiso de trabajo, 520. Para un total de 2,590 dólares, la solicitud de ajuste de estatus por persona. Si tenemos un menor de edad, varía la I-485 y del costo sería 950 si es menor de 14 años. Actualmente, el ajuste de estatus tiene un costo, un FII de 1,225 dólares. Y eso incluye la petición I-131 del permiso de viaje y la petición del permiso de trabajo I-765. Entonces, de 1,225 dólares vamos a pasar a 2,590 dólares. Es decir, que hay un aumento, un incremento de 1,365 dólares para el ajuste de estatus a partir del 1 de abril del 2024. Y esta tarifa de permiso de trabajo se va a reducir a la mitad. Va a haber un descuento también para estos y para cuando son menores de 14 años, dependiendo de ciertas situaciones. Vamos a ver cuáles serían esas situaciones que establece la Oficina de Inmigración. Pero en términos generales, vamos a tener ese incremento de 1,365 dólares. Como vemos, el proceso de ajuste de estatus se incrementa considerablemente. Y es el momento en que hay que analizar si es conveniente venir a los Estados Unidos, esperar 90 días y hacer un ajuste de estatus a partir del 1 de abril del 2024. O sí, es mucho más conveniente, más inteligente esperar y hacer el proceso consular. Yo considero que los procesos consulares se van a mover rápidamente y que sería más inteligente esperar en nuestros países por esa visa de inmigrante, porque ya venimos con un permiso de trabajo, ya venimos con todo listo, con una residencia. Y no venir a los Estados Unidos, esperar 90 días, presentar la solicitud de ajuste de estatus, esperar un tiempo para el permiso de trabajo y luego una demora considerable para la residencia. Espero que la información les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, denle un like, compartan la información y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!